nadyreza rttc comité nadyreza nadyreza es rapper madafuckin d rttc comité yo esta en la casa Antigüedad clásica 20 y 23 Yo, yo, primer aviso You already know You already know Me acerco a la meta y veo la bandera 4 Mejor en esta mierda escupiendo dardo Siempre una sorpresa con la que salgo Justo lo contrario a lo que estaban esperando No te enteraste, pregúntale a algún cabro Hay pauches, respaldo de todo lo que hablo Se salvan todos los míos y yo me salvo Tomo el micro y son puros cuchillos de Rambo Super lyrical, grito feliz ríos Joder con nosotros es saltar al vacío Salgo de uno y me meto en el siguiente lío Escucho esas historias que cuentan y solo me río Solté mi mierda, quedaron grave Es sencillo hermanito el que sabe Van volado escuchándolo a todo volumen en su nave Le puse el do y entraron como si tuviera llave Yo no estoy pensando en dígito O si esto es lícito Esto es explícito, esto es demasiado legítimo Esto es el destino, estaba escrito en algún lugar Seguramente en algún bar, esto tenía que pasar Ok, estoy de vuelta con toda la alerta A punto empezar a aplicar un poco de presión extra Se engancharon y solo solté una muestra Cada pieza es una obra maestra El gorro rojo y la bolera con un oso Quiero todo el pastel, no solo un trozo Con mi hermano fumo un poco de puestos Entonces, ¿por qué mierda tendría que estar nervioso? Si tomé la primera barra después del coro MC, muerden mi rima y comprueban que son de oro Si algunas cosas hay, hay muchas otras que ignoro Pero esa imagen que vendí va a matarte Vaquero y malfóro Yo no estoy pensando en dígito O si esto es lícito Esto es explícito, esto es demasiado legítimo Esto es el destino, estaba escrito en algún lugar No es solo obra del azar, esto tenía que pasar Yo no estoy pensando en dígito O si esto es lícito Esto es explícito, esto es demasiado legítimo Esto es el destino, estaba escrito en algún lugar No es solo obra del azar, esto tenía que pasar Nigga, what? Ajá, ajá, la antigüedad clásica 2023 Yo rap firmado, fucking D, disidente Go and move Yo, yo los artistas del knockout Ajá, ajá Vale, vale, cabro, vale